Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a hacer a repetir las lecturas del karma de quien te hizo daño. Bueno, una lectura la verdad es que gustó más de lo que yo me esperaba, ha sido un puntazo que me dio y la verdad es que gustó. Así que bueno, estamos aquí para repetir estas lecturas sino de Aries y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en la otra lectura, si la cosa va bien, para qué íbamos a cambiar. Así que bueno, vamos allá Aries, empezamos sacando una carta de este oráculo para que nos hablen de quién, de quién le hizo daño a Aries y de qué persona, que como digo, igual es mucha gente, pero vamos a hablar de quién nos hablen. Bien, vamos allá, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, una cartita, quién le hizo daño a Aries, te recomiendo que también te dejes un vistazo a las otras lecturas de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá, una cartita, es esta de aquí. Bueno, la fragancia de la flor negra. Y bueno, aquí estamos hablando de Aries, de una persona, yo te voy a estar dando detalles y como he dicho en las últimas lecturas, si yo estoy describiendo a una persona y tú pues ubícala, porque es difícil que haya tanta gente, tan, tan, tan... En fin, una descripción y tú ya ubicas a la persona. Mira, aquí tenemos las energías de una persona un poquito fatalista. Las energías de una persona que todo está mal, que el mundo está mal, que todo está escrito, que a lo mejor tú estás en un ratito agradable, súper bien y de repente pues que te sale con un hecho macabro que le ha pasado. Todo es como que una persona que tiene la dificultad de verle luz, de disfrutar, a lo mejor a esta persona tú la llenas de cumplidos, de regalos, de cosas y la llevas a vivir a Disney World y ahí hay algo, hay algo malo. Ay, amiga, qué desgracia, y amigo, qué desgracia todo. Entonces son las energías de una persona que, no sé, ya deprimida desde nacimiento. Es una persona que siempre está hablando de cosas feas que le han hecho, siempre me han hecho esto y lo otro y lo otro. Es un poquito victimista, pero que esta persona tiene un lado oscuro bastante, no sé, un poquito... Yo creo que ya no te hablas con esta persona para algún grupo de vosotros y es la típica persona que cuando quiera hacer algún tipo de cambio empieza por algún tipo de cambio físico, físico. O tatuajes o cambiarse el color de su pelo, bueno, ya sea chico, chico, aquí da igual, un cambio de look. Y ese cambio de look, en general, es algo un poquito radical, bastante radical. Así que, ya que es una incapacidad, imagínate, si hay una incapacidad de verle la alegría a las cosas, pues imagínate de verle la alegría, pues, de cambiar, de cambiar o de vivir alguna mejoría, sino lo que hago, pues, cambiar lo que... si se puede. Vamos allá. Dejando esta cápita por aquí. Empezamos, signo de Aries, ¿qué te hizo esta persona? ¿Por qué lo hizo? Y no es con el fin de justificar. Y después, ¿qué se le viene? Y si al final, como conclusión, esta gente cambió algo. Vamos allá. Aries, ¿qué te hizo esta persona? El juicio y la templanza. Pues mira, dos arcanos mayores que, párame Dios, aquí me están hablando en general por numelogía, es una mujer, porque claramente lo mejor es un hombre, que aquí da igual. Aries, esta persona, no sé, para algunos, no puedes considerarla, para algunos, obvio, como alguien malo, como alguien malvado, que podría ser. Si no, como alguien, a lo mejor, llámame loca, pues, que me da la sensación de que esta gente que te explica su vida, pero que de su vida, no sé, te explica una película de un poquito de ciencia ficción. Esta gente es la típica que va en plan, como yo no he hecho nada, no he hecho nada jamás, soy buena persona, y el mundo es el que me hace cosas, todo está mal, todo está mal, y no sé por qué nacimos, no sé por qué hacemos, no sé por qué existimos. Y te vuelvo a decir, si me darías de que esta persona, pues, da la sensación de que está contigo las buenas y malas y peores, pero que no está. Por lo tanto, esta persona, muy probablemente que te haya fallado, esta persona, pues, te ha fallado. Te ha fallado y bastante. Alguien que ha vuelto a tu vida, yo creo que iba y volvía, que iba y volvía, y ya os habéis dejado de hablar en alguna ocasión, y aquí tengo unas energías de reconciliaciones, de estar ahí queriéndose a tu reconciliar contigo y todo este tipo de cosas. Y de cierto modo, signo de Aries, se me da que tú te has encargado un poquito de su karma, de su karma, pero es como que de repente te ha hecho cierta hipnosis y has llegado a ver que el karma es como pobrecita, esta mujer o este hombre, que es un poquito víctima de su vida, víctima de nacimiento, que su madre no la quiere, que su padre no la quiere, bueno, esta persona. Es una energía de una persona que quieras o no te ha absorbido muchísimo. Es como que se te hubiese sacado un poquito de tu mundo, tal y como lo conocías tú hasta ahora, y meterte en el suyo, y esto viene a ser una persona muy absorbente, muy, muy, muy absorbente. Pero que claramente... Yo vuelvo a decir, no tengo aquí las energías de alguien muy malo, le repito que podría ser, pero que salgan un poquito, que ando un poquito perdido por la vida. Bueno, ¿por qué lo dicen? La carta de Tauro. Y el paje de espadas. Mira, yo te voy a decir, esta persona, Aries, puede que nunca jamás haya llegado a conocer algún servicio de ese tipo de estabilidad, del bienestar, de alguien que la quiera sin condiciones, que la quiera tal y como es, que la acepte tal y como es, y que esta persona, pues, déjame decirte que en su vida en general... Yo te voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que te ha contado esta persona, déjame decirte, el 80% o más eran mentira. Eran mentira. No sé, yo por ejemplo, me hago una idea, me hago una idea de este tipo de gente. Alguien que va de victimista, alguien que va de esto y que de lo otro, que para que me aceptes, para que esté yo en tu vida y lo que sea, pues mira, siempre te estoy contando mentiras, si puede, muy probable que no hayas conocido a la familia de esta persona porque ya te ha contado de esta gente, pues, mil y una barbaridades. Tú dices, pues, ¿cómo puede la gente ser así? El 80% te vuelvo a decir, ha sido mentira. No te podía juntar con su gente, con lo que es la familia y todo este tipo de cosas porque se iba a descubrir este pastel. ¡Qué pedazo pastel, eh! Así que, signo de Aries, yo te voy a decir que esta persona te puede dar la sensación de que se ha burlado de ti, se ha burlado de tipo de darte la sensación esta de que te ha engañado en su totalidad. No, no... Es que la gente está muy mal, eh. La gente está fatal. La gente está muy mal. Esta gente hasta incluso puede que tenía cierto interés en el caso de que esta gente, a lo mejor que no llegaba a ser de tu misma religión, tenía cierta curiosidad por tu religión o creencia, o como tú vivías tu vida, tu razonamiento. No sé. Te digo yo que aquí hay energías también de estar casado o casado, sencillamente de buscarse ese tipo de compromiso o algo así, en el caso de que esto haya sido con una pareja. Vamos allá. ¿Qué se le viene a esta persona? La justicia, cómo no. El siete de oros. La muerte. Y el ars de oros. Pues mira, esta persona, signo de Aries, se le viene un cambio de vida total, pero el cambio de vida total es bonito o no es muy bonito, depende de tu creencia, porque claramente aquí tengo las energías de creencias. ¿Va a cambiar esta persona? Yo la veo muy floja, la verdad, la persona está para hacer cambios, muy floja para cambiar, reflexionar y todo este tipo de cosas. Es la típica que siempre está soñando, siempre está reflexionando acerca de Dios, el universo, el mundo, la familia. No sé. Nunca, nunca, jamás está reflexionando acerca de lo... Vale, ok, yo la he llegado a fastidiar un poquito bastante, porque acepté esto, porque hice lo otro. No, 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 olvídate. Creencias. Y aquí tengo las energías de cierta pérdida económica. Esta persona va a estar viviendo cierta ruina. Me están hablando de esto pues totalmente. Obviamente, situaciones que tienen que ver con la justicia y que se habían olvidado, a lo mejor la persona esta se había olvidado de que tenía que pagar ciertas cosas, ya sea pues de manera económica o sencillamente rendirle, bueno, dar explicaciones a la justicia, pues aquí tengo esta situación. Pero la vida, llámalo así, le va a dar la oportunidad de hacer las cosas bien. Le va a dar la oportunidad de hacer las cosas bien. Ojo, ya no le estoy diciendo que va a cambiar. De hecho es difícil, es muy difícil. Esta persona, como te he dicho, yo la veo súper floja, pero va a tener esa oportunidad. Porque la vida es como el cole, ¿vale? Y ir al cole te explica una lección. Si tú lo entiendes, pues genial. Y si no, pues oye, te lo repite, te lo repite. Hasta que llega un punto que dice, pues de este ya o de esta no hay, no mucho. 9 de copas y 5 de bastos y 3 de oros. Ay, no, no va a hacer lo correcto esta persona. Así de hecho lo que va a hacer es buscarse a otro tipo de personas para que la ayuden en esto. Es como si yo, por ejemplo, tengo que limpiar toda la casa. ¿Por qué sí? Porque hay que limpiar toda la casa. Pues mira, me estoy floja. Soy una floja. No me da la gana. Lo que voy a hacer es invitar a unas amigas a casa que se queden a dormir. Y él, y por la mañana, pues oye, que tengo que recoger no sé que a ver quién colabora. Tengo unas... No. Esta persona es como ya te digo. Y al final eso sale mal. Sale mal. Al final sale mal. Es que le sale mal. Hay unas energías de discusiones. Esta persona más adelante yo creo que va a volver a buscarte más adelante. Ya sea por casualidad por la calle que tú estás caminando que vas a ver a esta persona en el caso de que haya esa oportunidad. Porque a lo mejor está viviendo lejos porque tu energía es de lejanía. Y yo veo que esto va a terminar fatal. Esta gente siempre va a estar regresando a tu vida por lo que tengo aquí. Va a estar regresando y todo este tipo de cosas. Pero como karma suyo, para un grupo, que va a estar regresando a otro grupo, pues no, que se olvidó. Para otro grupo de vosotros, signo de Aries, yo veo aquí que esta persona va a estar viviendo mucho dolor en su vida. Mucho dolor incluso, pues no sé, alguien de quien ella se va a enamorar, le va a engañar. Sí. Un amante. Y todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí yo tengo una situación que está hablando de algo que no se puede llegar a perdonar porque es que hace mucho daño. Aries, si va a cambiar, no va a cambiar. De momento, tal y como están hablando de ella, no va a cambiar. Va a tener la oportunidad de hacerlo correcto, va a tener esa oportunidad. Si lo hace, no soy ya ella, esta persona, pero es que no lo está haciendo. No, de hecho, va a tener varias oportunidades de tener una buena vida y lo va a volver a fastidiar. Y va a tener otra y lo va a volver a fastidiar. Y es que es lo que pasa, es lo que ocurre siempre. Según tus creencias, que aquí están un poquito, esta persona como que está viviendo algún tipo de vacío emocional desde siempre. Y se va a dejar llevar por una relación sexual porque, mira, porque mi mente se está enfocando, se está agarrando que digamos a eso justamente que me está haciendo pues vivir más ese tipo de vacío emocional. Como no lo quiero vivir, lo único que hago es que me agarre más, que me aferre a más, que me apegue más a esa situación. Y por lo tanto, lo que va a pasar aquí es que tengo, pues oye, de nuevo las energías de discusiones, las energías de engaños, las energías, pues oye, de mucho dolor. Y esta gente no suele cambiar. Es la típica gente, ¿por qué la gente está mala? ¿Por qué la gente hace daño? ¿Por qué esto y lo otro? La gente no te hace nada. La gente hace cosas y tú ya decides si te duele o no. Ya. Por lo tanto, esta gente viene ya de nacimiento que digamos con cierto tipo de vacío emocional. Y no se habla con mucha familia suya. Y te digo yo que muchas de las cosas que te ha contado muchísimas eran mentira cochina. Eran mentira y que lo que hay es lo que hay. Y mucha gente no te va a venir a decir, oye, que yo con mi madre, por ejemplo, que la fastidié y es verdad que tenía razón cuando, por ejemplo, me dejó de hablar y tal. No, no, no. Te cuenta cada chiste, cada chiste, cada cuento chino y es lo que tiene. Así que, Aries, esta ha sido tu lectura para esta ocasión. Más adelante, pues ya seguiremos descubriendo a más gente. Que vaya tela, vaya tela la gente. Así que, bueno, Aries, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.